La misma jueza que en principio lo había decretado en límine, es decir, lo rechazó sin tratarlo y después, bueno, pasaron 7, 8 años para que se tratara un amparo, que es una medida expedita, una medida rápida, que no es como un daño y perjuicio por un accidente automovilístico o un laboral, o un juicio de concurso y quiebra o un juicio laboral. Un amparo es un... vos fijate que el plazo es muy reducido, tiene 10 días para la sentencia y estamos hablando que con toda la prueba recolectada pasaron desde el 2009 a la fecha salió mal, negativo, nos dieron, nos bocharon el pedido del Plus Patagónico. Nosotros creemos que es un derecho que nos pertenece, que lo vamos a lograr en los estrados judiciales, en la calle o en la discusión política. También es cierto de que es lamentable que se haya esperado tanto tiempo porque esto se dilata en el tiempo y se va perdiendo. Hoy toma relevancia de nuevo porque también es cierto de que nosotros de la mesa intrasindical lo solicitamos como un pedido de paritaria y lo vamos a seguir solicitando, por supuesto. La jueza le tiró la pelota ahora a los legisladores. Sí, esto ya uno entiende que es una papa caliente. Nosotros creemos que hay algunos considerando. Lo que sí quiero hacer mención especial es que todavía nosotros no estamos notificados de la sentencia. Esto es un escándalo público que el Poder Judicial lo dé a conocer primero en los medios y luego las partes que somos los interesados porque este no es un juicio de característica, de universalidad en donde cualquier vecino puede tener acceso a un concurso, una quiebra o a una sucesión. Así que para nosotros esto es de una gravedad institucional bastante importante que estamos evaluando qué es lo que vamos a hacer. De hecho, hoy fue nuestro abogado, el doctor Luciano Sena, a ver qué es lo que había sucedido con esta filtración, digamos, entre comillas, de un fallo que primero se tiene que notificar a las partes interesadas. Pero bueno, a nosotros nos quedan otros remedios procesales de primero averiguar qué es lo que ha pasado con estas notificaciones porque no se nos ha notificado el Sindicato de Trabajadores Judiciales que ha sido uno de los últimos impulsores de la causa y del expediente. Y segundo, quedan otras instancias de apelaciones en donde nosotros vamos a agotar todas las vías, las vías administrativas, las vías legales, las vías jurisdiccionales, pero por supuesto que también vamos a agotar las vías políticas y si tenemos que salir a la calle para reclamar un derecho que nos corresponde, donde nos parece que hay una inequidad total, de un lado de la avenida San Martín Oeste tenés un juzgado federal que cobra el plus patagónico y de la otra vereda hay un juzgado de los tribunales ordinarios, el tribunal electoral, que no lo cobra. Tenés la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, un gobernador que se fue y que nos negó sistemáticamente y él cobraba en su salario, como es Jorge, cobraba en su salario un plus patagónico, que no se puede llamar plus patagónico, zona austral, zona fría, lo que sea, pero creo que es un derecho regional que nos corresponde, algo leí que hacía mención la jueza Berardi al respecto de esto, pero también, bueno, es dable destacar que la doctora es titular en la cátedra de Derecho Procesal en donde se enseña al alumno de la universidad lo que es un amparo, el amparo es una medida expedita, no puede durar nunca nueve años y si usted como alumno de la facultad llega a decir que un amparo puede durar nueve años, es muy posible que lo saquen la roja y los puse en la facultad por burro.